7 y 25 minutos de la mañana y ya vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy pues es el periodista investigador del fenómeno ovni Héctor Escalante todo esto debido al avistamiento que hubo en Maracaibo de aparentemente un ovni Héctor, buenos días, ¿cómo estás? y bienvenido a Real Caymanera Sí, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno y por ofrecerme la oportunidad de participar en esta Real Caymanera a esta hora de la mañana No, buenísimo, gracias por la invitación Ojalá no nos estés escuchando desde antes Héctor porque creo que perdemos mucha serie ante todos nuestros invitados y nos disculpas por eso Es bueno ponerle humor a la vida pero siempre conservando la objetividad Claro, siempre, siempre, eso es lo que tratamos de hacer Muchas veces fracasamos pero lo intentamos La objetividad siempre, nunca decimos nada de ponerle mayonesa a la yaca ni nada de esas cosas Siempre es serio Héctor, bueno, queríamos hablar contigo porque hace, desde el 25 de noviembre apareció unos videos y unas fotografías por internet se colaron en Instagram, en redes, Twitter del avistamiento de lo que aparentemente es un ovni, ¿ok? Un objeto volador no identificado de grandes dimensiones en la ciudad de Maracaibo Queríamos primero que nada, aparentemente según las investigaciones el objeto es real, ¿cierto? O las fotografías son reales Exacto Es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Sí, sí, bueno, muchachos, lo primero que hay que decir es que ese término, objeto volador no identificado cuyas siglas son ovni, no necesariamente hace referencia a un objeto de origen extraterrestre Eso es lo primero que hay que decir Ok, claro Por lo tanto, cualquier artefacto que desconozcamos su origen puede ser acuñado con este término, ¿no? Eso es lo principal porque siempre tiende a haber confusión porque también podemos estar hablando de un artefacto de tecnología terrestre pero desconocido aún para nosotros por el comportamiento que ha manifestado, ¿no? Pero, en principio, este objeto volador no identificado, o sea, eso ocurrió, como ustedes dicen el día 25 de noviembre, en horas de la tarde una persona estuvo, estaban varias personas en la urbanización Lacomar Beach en el municipio de Maracaibo, en la ciudad homónima estaban, ellos lo llaman tanqueando Sabemos el problema de energía y de servicio que está atravesando el país en este momento Correcto Bueno, es común en el estado sur de que las personas saquen agua de un tanque y pasen para otro en medio de esta tragedia que vivimos Ellos se encontraban a esta hora de la tarde realizando estas actividades Habían cuatro vecinos que estaban haciendo estas labores Tenían rato hablando en la calle, entraban y salían Dos de ellos se quedan haciendo estas labores y otros dos son los que ingresan a las casas para hacer otros oficios En eso, en lo que ellos están haciendo esto resulta que escucharon un extraño sonido que parecía provenir del cielo y ellos, pues, no le prestaron mucha atención porque pensaron que era un avión pero cuando el sonido se prolonga y ellos no observan el paso del avión, del supuesto avión es cuando, bueno, se sienten extrañados y empiezan a comentarlo que extraño que escuchamos este sonido que parece de un avión y no observamos nada y es cuando ellos deciden Mauricio Galway le dice a su vecino que intente hacer videos que él va a hacer fotografías haciendo una especie de paneo en el área próxima que tenían a su vista El señor no observa nada el otro vecino y deciden no grabar y es cuando Mauricio empieza a tomar fotos fotografías a cielo abierto sin haber observado nada porque él sigue extrañado ante esta situación de que pase un avión que no se vea y además se escuche tan perfecto en ese mismo instante estando incluso allí parado el otro señor sigue metiendo arreglando cosas allí poniendo las mangueras prendiendo bombas apagando bombas y el señor Mauricio comienza a revisar las imágenes en su teléfono mucha gente me pregunta pero bueno ¿por qué borra de inmediato esto? sabemos que con toda esta problemática que tenemos la gente no tiene condiciones económicas para tener primero buenos equipos segundo memorias para teléfono sí, la memoria claro todo es un tema y él empieza a borrar fotografías para no tener la memoria ocupada del teléfono y es cuando descubre que en una de las imágenes aparece este extraño artefacto circular que no observaron con sus ojos pero que apareció allí en esa fotografía es un objeto perfectamente definido que tiene además algunas protuberancias en su parte baja y es cuando se sorprende y lo comenta con su vecino y bueno es donde empieza toda esta historia porque él lo comenta con otra persona esta persona trabaja en un medio de comunicación y le hace llegar la información como una rareza a uno de los periodistas José Manuel Sánchez allá en el estado Zulia y es quien difunde inicialmente esta noticia en una página llamada Portal de Noticias ellos publican con mucha rigurosidad la entrevista realizada a Galoé y es donde comienza la odisea porque además bueno más allá de de haberse viralizado en las redes sociales también ha traído mucha polémica desde el mismo instante en que el ufólogo y periodista mexicano Jaime Maussan redifunde esta información a través de una publicación que realizo yo en mi blog porque ya a partir de allí ya no es tomada como una noticia común en Venezuela sino ya desde el ámbito ufológico claro internacional internacionalmente y bueno Jaime Maussan hace público estas imágenes ellos realizan unos análisis y él dice que la imagen es verídica wow imagínate Héctor te quería preguntar sobre algo que me llamó la atención porque bueno también estuve leyendo algunos artículos al respecto y hay quienes argumentan sobre la autenticidad de la foto la pequeña mancha de reflejo del sol que se ve en el objeto que si hubiese habido una superposición de objetos en escala por decirlo así para tratar de hacer la foto lo más real posible pero siendo falsa en su núcleo ese reflejo sería mucho más grande porque el objeto circular a modo de platillo es pequeño pero el hecho de que el reflejo del sol en el platillo sea tan pequeño que se ve en uno de los bordes indica que el objeto tiene grandes dimensiones esa es la primera pregunta y la segunda me da una que se me ocurrió viendo la imagen de donde sale la idea si tú a ver no sé si en tu opinión o tienes alguna información al respecto de que las los objetos bolivares no identificados en este caso provenientes del exterior de nuestro planeta tienen esta forma de platillo será por un tema de cultura del cine hollywoodense o que fue primero o tal vez los primeros avistamientos registrados son de objetos en forma de platillo y por eso esa idea se quedó en la gente como para representar cualquier nave alienígena en forma de platillo exacto bueno fíjate el tema que me comentas sobre el reflejo del U es algo bien particular de hecho quienes han realizado los análisis en principio no encuentran que se haya hecho no encuentran rastros de algún montaje que es lo primero que se cuestiona en el supuesto caso de que el testigo hubiese alterado las imágenes no creo que también hay que dar un voto de confianza cuando uno hace un trabajo serio por ejemplo desde el punto de vista periodístico y se entrevista a una persona y uno encuentra como periodista argumentos en esa persona como para dudar de que me esté haciendo un montaje no es una persona con un adulto contemporáneo es una persona con una reputación profesional con familia que no le conviene generar una polémica además como él mismo lo ha dicho él sabe que hay profesionales en el área gráfica que inmediatamente al publicar una foto falsa esta va a ser descubierta hay métodos para justamente detectar este tipo de fraude en ese sentido trabajo con un equipo de personas profesionales en esa área que han realizado un trabajo un profundo análisis gráfico tuvo a cargo del amigo Rafael Gutiérrez y fíjate él dice que en las fotos hay varios elementos que le dan a pensar porque es importante aclarar que esto no es un trabajo concluyente nosotros no podemos decir que estamos seguros al 100% de que es un objeto volador no identificado de origen extraterrestre pero hay elementos que nos hacen dudar y pensar que se trata de algo desconocido en este caso del análisis bueno él dice que el grano pixelar de la imagen es parejo en todas sus gradaciones esto pues lo que nos da cuenta es de que no ha habido inclusión de imágenes con estructuras de resolución diferentes como por lo general es lo que sucede con estas imágenes que son montadas además él dice que los reflejos intensos de luz en la imagen presentan las mismas características que se ven en otros elementos que están fuera esta parte explica un poco lo que tú estás preguntando allí lo atípico es que el reflejo si es un poco pequeño sin embargo ahí tenemos que introducir comentar un elemento que escapa un poco de esas pruebas científicas y es que cuando nos enfrentamos a un fenómeno desconocido sus características son totalmente atípicas no se comportan de la forma que se comporta por ejemplo un aeronave común y esto además se traduce en que la forma en la que es visto y las características que muestran no son comunes no tienen un patrón que se repite y que coincida con todo lo demás que conocemos por lo tanto presenta elementos que escapan de un análisis que pueda hacerse a un artefacto como un volador y fíjate este análisis realizado aquí en Venezuela aunque Rafael se encuentra en Ecuador coincide con otro análisis que realizaron unos amigos uruguayos investigadores muy serios además muy objetivos con un equipo multidisciplinario donde se encuentran pues Javier Abejase Alejandro Barbosa y Richard Carlen además esto estuvo a cargo de un equipo de especialistas de un organismo llamado Audit que realizan constantemente este trabajo es decir hay dos dos análisis que apuntan hacia una respuesta donde encontramos algo atípico donde se donde se afirma que no hay una intervención gráfica pero que hay un artefacto que presenta extrañas características en el estudio de Uruguay dicen que el elemento en cuestión pues si parece ser de grandes dimensiones pero que por el rápido movimiento pues se ve de este tamaño ahora bien me decías lo de las formas el tema de las formas todo esto surge a partir de testimonios toda la ufología está basada en testimonios de otras personas que a lo largo del tiempo porque no es algo nuevo ni es nuevo en Venezuela bueno se han podido observar características similares incluso yo mismo puedo dar fe de ello porque fui testigo en el año 2000 de un avistamiento de un artefacto con esa misma forma de plato invertido y luces intermitentes a su alrededor aunque a grandes dimensiones la diferencia fue que yo lo observé con mis propios ojos en vivo y directo y en este caso fueron fotografías tomadas de manera fortuita ellos no vieron nada tomaron fotografías y eso apareció allí entonces tenemos esa combinación de elementos también desde Argentina y Chile se han realizado algunos análisis donde encuentran ellos no ponen en duda la digamos que la veracidad de la imagen en términos de montaje pero dicen que puede haber sido un elemento cualquiera que fue lanzado y fotografiado y ahí es donde repito entra en juego el valor testimonial que no encuentro explicación de por qué una persona con esa edad profesional de su casa que no busca fama no busca dinero vaya a mentir sabiendo que en algún momento eso puede estar descubierto es decir que queda la duda como queda siempre con este tipo de situaciones pero esa duda queda muchachos es porque estamos hablando de un fenómeno atípico que no tiene nada que ver con un comportamiento más inteligente que no tiene nada que ver con el comportamiento de los artefactos voladores que conocemos entonces siempre va a quedar esa duda porque siempre va a haber una comparación con lo que conocemos y se va a establecer ese tipo de relación es decir que nunca va a haber una conclusión 100% efectiva de que estamos frente a un fenómeno atípico pero las características su comportamiento además las reacciones que producen en otras personas porque ese es otro tema también interesante pero muy largo a tocar dan cuenta de la extrañeza de la rareza que tiene la naturaleza de la manifestación de este fenómeno claro oye de verdad muchísimas gracias por toda la información Héctor creo que hasta ahora claro queda muchísimo por responder por investigar pero es interesante saber por lo menos que la autenticidad de estas fotografías y videos cuál es el marco teórico alrededor de todo esto que sí existe exactamente completamente yo siempre digo que estamos abiertos a las críticas y a la duda está bien que se dude lo que no es válido son las ofensas y las faltas de respeto y opiniones que no tengan un sustento digamos que importante basado en elementos de análisis para referirse a este tipo de casos pero obviamente creo que tiene que ser así es importante que se hagan críticas es importante que se dude de lo que está sucediendo y que poco a poco y que poco a poco bueno vayamos investigando más este tipo de cosas para tener un entendimiento final de verdad Héctor muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy no vale ustedes por la oportunidad y bueno seguimos en contacto ojalá la gente pueda seguir viendo y reportando y que se sepa que Venezuela además de todo esta problemática que tenemos y además de petróleo y de mujeres bellas también tenemos la manifestación del fenómeno ovni claro tenemos buenos platillos hermanos buenísimo buenísimo gracias Héctor escuchamos a Héctor Escalante periodista e investigador del fenómeno ovni viendo y conversando con nosotros sobre lo que el avistamiento que hubo en Maracaibo